Hola que tal, yo soy Mario, yo soy Favul, este video lo hacemos realmente para informarles que ya tenemos un nuevo canal, esperemos si les gusta este canal que es nuevo para nosotros. Es muy nuevo y será nuestro primer video ese, más que nada para que nos conozcan, más seguidos seguiremos subiendo videos. Los invito a que se suscriban a este canal y le den like, comenten, vamos a estar subiendo contenido de todo tipo. Exacto, y ustedes también pueden comentar aquí abajo que tipo de contenido les gustaría que grabáramos. No somos expertos, pero ya, pero vamos a hacer el intento, esperemos si les gusta nuestro contenido. Trataremos de subir este tipo de vlogs, este, de lo que trabajamos, que es sonido y audio, sonido, audio e iluminación. Pues realmente cositas, a veces también el estudio de grabación con papá. Cosas de nuestra vida cotidiana que hagamos, exacto. Bueno, este, esperemos si les guste, este, los invitamos. Realmente el canal este lo estamos haciendo por todos nuestros amigos de 4K. Y en especial por Jan, sí, y Jonathan, que desde que vinieron aquí a Puerto Vallarta nos dijeron, hagan un canal, salgan adelante, échenle ganas. Ellos nos inculcaron, pues, a poder lograr esto. La verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad, sí es una inspiración, es una inspiración porque nosotros veíamos el 4K. Muchas gracias a todos ellos, a Jan, sí, a Jonathan, a toda la plaga, que nos han apoyado desde que unieron aquí a Vallarta, nos han inspirado a hacer esto, y, pues, es algo nuevo para nosotros, vamos empezando, así que, esperemos que les guste nuestro contenido. Sí, gracias, gracias. Y vamos a tratar de subir todo tipo de contenido, desde trabajo hasta ir a pasear, vamos a tratar de grabarles para que sepan más o menos de... Sí, no somos expertos, no somos expertos ni nada de esto, pero vamos a tratar de hacerlo, y, pues, vamos a tratar de hacer buen contenido también. Y, pues, de mejorar el contenido para que a ustedes les guste, más que nada. Y, pues, y, bueno, los invito a que se suscriban a nuestro nuevo canal y, este, a todos en general, suscríbanse, por favor, y apóyennos. Y, si les gusta, que nos apoyen mucho, por favor, y ustedes pueden compartir, también suscribirse y darle a la campanita, y, aparte, comentar lo que ustedes gustan. Sí, sí. Bueno, ustedes ayudarnos a aportar ideas para lo que les guste ver, igual, para... Sí, incluso pueden comentar, pueden hacer cosas y pueden estar ahí interactuando con nosotros también. Incluso también... Por Instagram. Por Instagram. Por Instagram. Nosotros tenemos, este, ya, Facebook, pero igual, por su medio de YouTube, puedan comentar y decirnos bien en el YouTube de que les gusta. Sí, esperemos y les guste nuestro nuevo proyecto. Muchas gracias y esperamos que se suscriban y nos apoyen. Y nos vemos en el próximo video, ahora sí, próximo video. Nos vemos en el próximo video y ahí estaremos dándole con todo, dijera, en El Salvador. Con todo. Con toda la escritura. Pero sí, esperamos mucho con su apoyo y suscríbanse, por favor. Sí, es algo, es algo nuevo para nosotros y, pues, queremos salir adelante. Queremos intentar esto nuevo que nos... Es una experiencia nueva para nosotros, a ver qué pasa. Pues bueno, suscríbanse. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.